Esta acción de unos cubanos demuestra que aún hay gente con un gran corazón. No dejes de ver el video hasta el final, pues tras mi viaje a Porto, Portugal en diciembre del año pasado, publiqué una foto con Mariana, una cubana que tiene su propia tienda en la ciudad. La foto alcanzó miles de likes por tratarse de una mujer emprendedora que está cumpliendo sus sueños en el extranjero, después de haber tomado la difícil decisión de emigrar de Cuba. Para no bilatarles el cuento, hace unos días me mandaron estas otras fotos de un matrimonio de cubanos, Omar y Lili Martínez Valdés, que fueron a Portugal de vacaciones y buscaron su tienda tras haber visto mi publicación en meses anteriores. Los cubanos, a pesar de estar de viaje, se tomaron unos minutos y fueron a su negocio para apoyarle. Un lindo gesto que sin lugar a dudas demuestra que aunque estemos lejos, también hay cubanos solidarios y que sí apoyan en cualquier lugar del mundo a su gente. Gracias a esta pareja por el lindo gesto con Mariana y hacia los millones de cubanos que día a día trabajan con dignidad para sacar adelante a su familia. Si tienes planes de ir a Porto, la tienda se llama Comso Taque y esta es la dirección.